Música Bien dice dicho no hay peor ciego en el mundo que aquel que no quiere ver Y como buen cobarde mis ojos yo cerré, no más dejarte en otros brazos me quebré Quise engañarme pa' evitarme la derrota y terminé quedando con el alma rota Y aunque no me vean llorando por la calle voy gritando maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado como fue que te fallé Si por más que le doy vueltas no se donde la regué Dicen que el amor no mata pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure más de cien años seguidos Pero quien los va a aguantar si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal Ay chiquitita Y puro grupo firme Y aunque no Me vean llorando por la calle voy gritando maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado como fue que te fallé Si por más que le doy vueltas no se donde la regué Dicen que el amor no mata pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure más de cien años seguidos Pero quien los va a aguantar si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal Dicen que el amor no mata pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure más de cien años seguidos